El evento nacional de promotores del rock, Rock de la Loma, iniciará dentro de pocas horas. El encuentro busca ahondar en experiencias relacionadas con la promoción de ese estilo musical que ganó adeptos durante la segunda mitad del siglo XX. Una conferencia sobre la historia del rock dictada por Pavel Reyes devino inicio de la jornada teórica previa al comienzo de la cita. En ella el creador del evento contextualizó etapas fundacionales del rock, evolución del movimiento metalero, accesorios y vestuarios característicos de cultores y amantes del género, así como discos y bandas representativas. Entre lo más notable de las agrupaciones ejecutoras del heavy metal, dijo Reyes Alonso, se encuentran Lex Zeppelin, Kiss, Judas Priest, ACDC y Metallica, grupos que dieron giros notables a los modos de hacer y presentarse ante los públicos. Para la asociación hermanos Aís de Granma, el evento Rock de la Loma es como un hijo muy querido. Primero porque es el único evento de su tipo en Cuba de rock que dignifica, resalta el trabajo de la promoción de esa cultura que es el rock and roll. Ferias de artesanía, tatuajes, proyección de audiovisuales y descargas amenizadas con rock cubano e internacional formarán parte de las propuestas que el rock de la loma ofrecerá hasta el venidero domingo 5 de marzo, día en que concluye la vigésima octava edición del encuentro. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana